Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, oiganlo, prendelo. Tu latina, yo latino, el priparito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza, y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prendelo, prendelo. Seguimos ejercitando el cuerpo, pero esta vez con el evento de tango, que tuvo lugar en New York City, y las cámaras de Buenos Días Latino, estuvimos allí. Milonga La Porteñita es un evento social donde se baila tango y otros bailes sociales. Puede ser en un salón de baile en específico, dedicado exclusivamente a este, o una fiesta donde se reúnen los aficionados del tango argentino a bailar. Para mí es un día especial los viernes, me encanta la forma en que ellos instruyen, el sentimiento de tango que transmiten. En fin, son excelentes profesores. Vengo a La Porteñita desde hace más de tres años, todos los meses. Vengo desde Orlando, siempre con un grupo de amigos y amigas milongueras. A disfrutar de esta milonga, aquí en el club italiano, o de la Unión Italiana. Los aficionados que acuden a las milongas son conocidos como milongueros. Por dicha razón, Buenos Días Latino dijo, vamos a la milonga, el pasado sábado, en La Porteñita, para pasar un rato agradable y aprenderte este hermoso baile, permitiéndole a los participantes transportarse desde Tampa Bay hasta la mismísima Argentina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!